cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celia polo el tema que vamos a tratar es el conductismo y la educación dentro de este tema vamos a ver los siguientes contenidos que es la conducta que significa conductismo origen del conductismo variantes del conductismo modelo pedagógico conductista objetivos específicos del conductismo ventajas y desventajas del conductismo en la educación qué es la conducta no entendemos por conducta la respuesta corporal manifiesta y encubierta a un estímulo que puede ser externo o interno la conducta es el objetivo principal de la psicología en la conducta humana convergen factores tanto externos como internos las conductas de los animales son instintivas las del hombre tienen una diferencia muy marcada con las de los animales estas son producto del razonamiento del libre albedrío etcétera muchas de las conductas humanas procedentes de los ámbitos biológico psicológico espiritual y social son visibles perceptibles y observables pero hay otras que no son visibles y observables tal es el caso del pensamiento y los procesos mentales que ocurren en el individuo en el acto del aprendizaje el pensamiento constituye una característica exclusiva de cada persona que no es visible ni cuantificable qué significa conductismo el conductismo viene de conducta comportamiento el conductismo es una teoría psicológica que trata de la conducta del ser humano y de los animales se centra en la conducta observable medible y cuantificable para lo cual utiliza procedimientos estrictamente experimentales su propósito es conocer manipular predecir y controlar la conducta es decir se pretende obtener una conducta determinada y se busca la manera de conseguirla cuál es el origen del conductismo el conductismo tiene raíces en Watson por el año 1913 él sostiene que el comportamiento humano es producto de relaciones entre estímulos y respuestas rechaza estructuras internas y procesos cerebrales en el comportamiento humano su teoría está muy relacionada con la psicología experimental la teoría conductista tiene sus variantes el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental operante el condicionamiento clásico enfatiza la asociación entre estímulo y respuesta y el condicionamiento instrumental operante hace énfasis en el fortalecimiento de la respuesta mediante reforzadores el modelo pedagógico conductista este modelo tiene como meta el moldeamiento de la conducta productiva del estudiante el papel del maestro en este modelo es de programador y el estudiante tiene cierta participación entre los métodos que utiliza están la fijación refuerzo y control de aprendizaje los contenidos que enfatiza este modelo son conocimientos técnicos, habilidades, competencias observables y el desarrollo del aprendizaje se basa en el aprendizaje como consecuencia de objetivos instruccionales objetivos específicos del conductismo de Watson son dos predecir la respuesta conociendo el estímulo predecir el estímulo conociendo la respuesta el conductismo tiene sus ventajas y sus desventajas en educación entre las ventajas citaremos las siguientes facilidad de uso al no requerir conocimientos previos tiene gran utilidad en la consecución de aprendizajes simples y habilidades psicomotrices la secuencia de aprendizaje puede ser programada de acuerdo a las necesidades del alumno planificación previa del proceso didáctico y material didáctico altamente confeccionado feedback inmediato sobre cada respuesta elaboración de objetivos conductuales observables y medibles se corrigen todas las conductas no deseadas en los niños con este método hace énfasis en el autoaprendizaje y auto evaluación la evaluación es objetiva y de comprobada validez hace énfasis también en la selección de estímulos positivos énfasis en la enseñanza individualizada impulso de la experimentación científica y el uso de procedimientos estadísticos entre las desventajas del conductismo se encuentran las siguientes el alumno ejerce un papel pasivo sin participación para aclarar dudas durante el proceso de enseñanza aprendizaje es excesiva rigidez en la secuencia de los contenidos que impide el tratamiento de respuestas no previstas y fragmentación de contenidos hace énfasis en la memorización hay un condicionamiento del alumno a realizar actividades previamente definidas rechazo de estructuras internas y procesos cerebrales en el comportamiento humano automatización del hombre dirección unidireccional del maestro poca interrelación con el profesor y con los compañeros de clase el intento de predecir controlar la conducta de forma empírica y experimental el alumno se acostumbra a cambiar de conducta por el interés del premio y no actúa por convicción hace énfasis en la motivación extrínseca gracias por su atención gracias 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 por ver el video.